Venezolanos, les habla Eduardo Soto desde aquí en Estados Unidos, expreso mi más sincera solidaridad con ustedes en estos momentos que están pasando. Yo pienso que Venezuela tiene posiblemente un nuevo inicio en estos días con un futuro brillante y Dios quiere que todo salga bien y que la libertad, la democracia, la libre expresión triunfa en Venezuela como debe ser. Yo también soy una persona que perdí mi tierra, Cuba, hace muchos años a personas al igual que los que gobiernan en Venezuela y yo comparto con ustedes y con lo que están pasando. Pero ahora hablando de alternativas de lo que pueden hacer ustedes que desean venir ahora a los Estados Unidos, yo como abogado que ha ejercido su profesión en inmigración por más de 23 años, los invito acá a los Estados Unidos. Hay muchas maneras de llegar acá y mecanismos y maneras que los permiten venir rápido, seguro y como ustedes merecen. Visas de inversión a través del trabajo para los que han sido maltratados y acusados y perseguidos políticos. No lo piensan dos veces. Si aquí a mañana no hay los cambios que merece esa linda tierra que se llama Venezuela, aquí sus hermanos en los Estados Unidos los recibimos con brazos abiertos. Dios, yo quiero ser esa persona que les dé a ustedes un poco de claridad o bastante en esa oscuridad que están viviendo en este momento. Por eso se pueden comunicar conmigo al correo electrónico que usted ve en la pantalla o nuestro teléfono igual. Siempre estoy a su disposición y les vuelvo a repetir. Dios quiere que vengan cambios grandes y importantes y que Venezuela vuelva a ser la Venezuela de antes.